En Chile En Chile Con aguas de minerales Son las cajeras Están castigadas ahorita En Chile ¡No hay naranja! ¡Mira los cubiertos! ¡Sandita! ¿Qué va de corazón ese? ¿Qué le pone de corazón? ¿Los raperos? ¿Los lados? ¿Los lados? ¿Los lados de naranjitas? ¿Los lados tiene? No lleva porque... Está cargado No le ponemos para que no diga A ver cómo se ve del lado